En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula se prendió candela Se prendió dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se prendió candela Se quedó dormida y no apagó la vela En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula se prendió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se prendió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se prendió candela